También del escandalete con España que tiene nuevos capítulos. Ay, Dios mío, está horrible. Una de mediodía, 39 minutos. Y vamos a hablar con un analista de opinión pública, pero básicamente con un analista político. Él es Enrique Zuleta Puseiro. Está en línea, para que ustedes sepan. Es presidente de la consultora OPSM, Opinión Pública, Servicios y Mercados, docente universitario, presidente de la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales y obviamente un amigo, por lo menos mío, más allá de la casa o no casa, pero amigo mío, seguro, aquellos que nos están viendo por YouTube lo van a tener en línea. Te tengo ahí. Te digo, hola, Henry. ¿Cómo Henry? Le digo yo. Estamos así como muy, ¿no? ¿Cómo estás, Enrique, tanto tiempo? Gracias, Nancy. Qué gusto verte. Igualmente, igualmente digo. Yo no te puedo ver tanto, porque si te miro, ¿me entendés? Te tengo que andar mirando de costado, así que, pero ya te di un refilón. No te preocupes, te ves muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Enrique, empiezo por lo concreto que es. Enrique hace, en las mediciones de opinión pública, tiene como una especie de timing semanal. Él va auscultando, y no solo, digamos, no para la política, sino para empresas también, para bancos, etcétera, qué es lo que pasa con la opinión pública. De todo lo que estás midiendo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que a vos más te sorprende? No, a mí realmente, me parece, tengo vergüenza de decirlo, pero no me sorprende nada. No hay nada que no esté pasando en la Argentina que no esté pasando en la mayor parte de la democracia. Es decir, hay una depresión general de la parte institucional de la democracia, hay presidentes que llegan con el 30% de los votos, más el ballotage, generan unos 50%, presumen de esas mayorías absolutas, y eso ocurre en todos los países de América Latina. Dije, casi todos estos presidentes, les sumo a la Unión Europea, gobiernan con leyes ómnibus, o leyes masivas, sobre todo en Europa, porque las regulaciones de la Unión Europea entran a los países por la vía de ese tipo de normas. Y los debates son muy largos, vamos a decir una cosa, obstaculizan cualquier otra discusión, ocupan el centro de la agenda política, y entonces los presidentes hacen un ejercicio, diría yo, de populismo de derecha o de izquierda, y las sociedades tienen que esmerarse para ver cómo salen de esos 600, 700, en España en este momento hay atragantada una ley de casi 500 artículos. Casi todos ellos tienen un tema central, la desregulación, y un tema lateral, que es urgente, pero no tan importante, que suele ser el ajuste o la reestructuración económica. A veces, en algunos países, vienen ingredientes de tipo de discusión de temas de sociedad, puede ser el aborto, o puede ser en otros lugares el tema del extremismo, o pueden ser en casi todos los lugares la educación, la salud, la seguridad, y sobre todo el sistema previsional, o la seguridad personal. Vamos a ver, sí, sí, que tiene que haber... Casi todos los lugares o las mismas agendas, varían los componentes, cada país protagoniza esta especie de uniformidad de una manera distinta, pero no me sorprende, lo que a veces a uno sí le sorprende es lo que hace la clase política, para, de alguna manera, mimetizarse en el paisaje, nadar y guardar la ropa, como dicen los españoles, tratar de zafar de esa situación, porque las sociedades miran a la política con una indignación que a veces cambia en desprecio, y a veces, muy pocas veces, en expectativas. Obviamente, ahora, lo que te digo es lo siguiente, Enrique, vos me estás diciendo entonces que todo lo que estamos viviendo acá, que a nosotros nos parece como novedoso, distinto, Miley, con sus posturas, que esto que lo otro, es algo normal, que no estamos haciendo nada más ni nada menos que lo que está haciendo todo el resto del mundo. Ahí te lo tomo. Acto seguido, te llevo a la Argentina, que tiene sus particularidades, obviamente. Vamos a la Argentina, porque las particularidades son muy importantes. Por eso. Vamos a la Argentina, que tiene sus particularidades, y quiero que me contestes, básicamente, me encantaría que no estés de acuerdo con lo que yo te voy a decir ahora, porque en realidad, hoy, pensando un poco en Miley, pensando... Hay que decirle a nuestros oyentes que Nancy es una analista política formidable, en alguna época fue consultora, ha construido personajes políticos muy importantes, y de esto sabe más que todos nosotros. Pero, pará, y que también me lo lamento, no voy a construir a nadie más, te digo, te quiero decir para que... Pero Nancy no lo dice, porque es una estrella hoy mediática muy grande, pero es una figura de construcción política desde el territorio hasta el último detalle que todos le escuchamos con mucha atención. Bueno, gracias por los elogios, pero voy a esto, mirá lo que se me ocurrió hoy, porque yo creo que a cada presidente hay que correrlo con su propio librito. Y a mí me da la sensación que a esta altura de la Suárez estamos ya en el periodo de gobierno en donde uno tiene que analizar al presidente más por lo que hace que por lo que dice. Entonces, él sigue diciendo un montón de cosas que decía en la campaña, pero está haciendo otras y en muchas hasta recula, ¿no? Hoy lo que yo digo es que en realidad para aquellos ultras que confían en mi ley y siguen confiando en mi ley porque él tiene ideas muy concretas y eso fue lo que mucha gente votó, hay que, digamos, confesar que mi ley dentro de todo lo que está haciendo está haciendo gradualismo. O sea, retrasar los aumentos. Yo sé que es una palabra que él detesta, pero a mí como me gusta correr a los presidentes con su propio discurso, a mí se me ocurrió esta hija de putés hoy. Digo, la verdad que dentro de todo lo que uno está mirando mi ley termina siendo un gradualista. O sea, fue de frente con una ley base de no sé cuánto la achicó como para poder negociarla. Asusta a los gobernadores y ahora arregla por abajo para darle sus morlacos. O sea, no usaba el avión presidencial, lo usa, ¿no? Por lógica, digamos, no está mal ni nada por el estilo, pero digo, claramente en cada uno de sus acciones más que sus dichos sigue teniendo una postura que casi se lo emparenta con Macri. Mirá vos, qué idea se me ocurrió que espero que vos rebatas. No, yo creo que es un argentino, el argentino no es lógico, el argentino es dialéctico, de la importancia que tienen en la Argentina formas políticas que son casi, te diría, esenciales como el peronismo. no le pidas lógica, son dialécticas, tesis, antítesis y síntesis. Él representó una tesis, una tesis fuerte, hay que destruir el aparato del orden establecido. Lo apoyó el 29,99% de la gente. Otro resto en el ballotage vis-a-vis del peronismo lo apoyó, se hizo 55, 56, ponele. Ahora, ese 56%, que yo creo que es más, es un 60%, quiere realmente un país diferente. No cree que mi ley lo vaya a producir, pero está seguro que hay que cambiar cosas. A veces la gente no apoya mi ley por muchísimas razones, pero la verdad, la idea de que no haya más Banco Nación, la idea de que no haya más sindicatos, ni legislación laboral de los años 40, o la idea de que haya una apertura al mundo, o que no tengas que pagar tus neumáticos de tu coche cinco veces más de lo que valen, o puedas desarrollar cualquier actividad económica sin necesidad de pagar 40 impuestos y al fin del día 160. Mucha gente cree que eso no se puede hacer, que eso es una cosa que no hay garantías, que mi ley no está capacitado para hacerlo, pero en el fondo si alguien lo hiciera, te puedo asegurar que seis décadas de diez argentinos lo aceptarían. Querrían más garantías, querrían solidaridad, querrían piedad, querrían equilibrio, querrían democracia, querrían muchas cosas, por eso no le es tan fácil a mi ley y mi ley no atraviesa todavía la situación de la hegemonía. Ningún presidente, ni Boric, ni Petro, ni el maestro Castillo, ni Novoa, ni López Obrador, ninguno ha podido hacer de eso un sistema estable en América. pero la verdad de las cosas es que mucha gente le gustaría que si este gobierno, como es lógico, se dé el paso a otro gobierno que no vuelva otra vez el péndulo. Por eso cuando uno lee, ¿qué quiere hacer mi ley? Yo te diría, lo mejor para ver qué quiere hacer mi ley es mirar lo que propone y lo que propone, no teórico, lo propone Sturzenegger. Entonces, ¿de qué te habla Sturzenegger? De una batalla cultural. Ellos cuando dicen en la plana mayor ayer de los diarios se va a privatizar el Banco Nacional, todo el mundo piensa un banco en que no haya más directores de los partidos políticos o vamos a liquidar los registros del automotor. Entonces, la sociedad no está dispuesta a tirar todo por la borda, va a conservar el equilibrio, la sociedad está políticamente empatada institucionalmente empatada y los gobernadores, cada uno de ellos hace sombra bajo el sol. ¿No es cierto? Entonces, vos te vas a Santiago del Estero y te espera el gobernador y te dice el gobernador, miren, yo no quiero dinero nacional, lo único que quiero es que hagan las obras públicas que prometieron que tienen financiamiento del BID, del Banco Mundial y de la CAF. Paguen eso porque eso está desembolsado, está hecha la parte de provincias y eso ocurre en las 24 provincias. Entonces, la verdad que si ustedes no hacen eso, no es que no solo no los voy a apoyar y no los voy a votar, sino que además les voy a meter en juicio penal porque eso es retención indebida. Eso le han dicho todos los gobernadores. Mi ley lo sabe, lo saben los funcionarios que no pueden firmar cheques. Están bastante tranquilos de que no los dejen firmar, te puedo asegurar. Muchos de ellos están muy tranquilos de estar en sus lugares sin necesidad de poder, sin poder firmar. Ahora, de todas maneras... Pasó con el PRO. El gobernadorismo en la esencia de la política no. Se puede hacer otra política pero la Argentina no está en este momento dándole las condiciones a nadie para un shock. De todas maneras, por ejemplo, cuando la gente salió... Digo, ¿cómo ves vos, por ejemplo, el paro de la CGT del jueves? ¿Ves a la gente puteando porque este... Uy, mira, nos paran, no podemos ir a laburar, etcétera, etcétera, más de lo mismo? ¿O entendiendo más este paro que el que hicieron el 24 de enero? El de 24 de enero recién asumía, ¿no? La verdad que ni yo lo entendí ni lo apoyé de más. Pero digamos, ahora que realmente la gente empieza a sentir que se ajuste a la casta que se anticipó termina siendo el bolsillo de cada uno de nosotros. Que nos aumenta... Llevamos 40 años tratando de modificar el lugar de los sindicatos en la política argentina. Y la equivocación de los gobiernos ha sido pensar que los sindicalistas que están últimos antes que los jueces, están últimos en la etapa de la confianza en las instituciones, de alguna manera eso habilita ir contra ellos. Lo que pasa es que los sindicalistas la gente los va a defender porque representan una última trinchera. No se sabe muy bien de qué, probablemente de sus intereses, pero la gente no quiere que se deshagan obstáculos o vamos a decir de alguna manera instancias institucionales. Si los sindicalistas le agregan a sus reivindicaciones motivaciones de interés general que la gente entienda, por ejemplo, defender la industria nacional, por ejemplo, pedir claridad respecto a qué es esta apertura, ver cómo va a funcionar el sistema de la flexibilización laboral, tiene que haber alguna garantía. Si ellos ofrecen esas garantías y las pueden ofrecer, no te quepa duda que la gente va a apoyar a los sindicatos. No tiene un prejuicio ideológico como ocurre en algunos lugares de la cultura política nacional. Me parece a mí que lo que pasa es que los sindicalistas se debaten entre dos ideas, ser parte de un sistema de cambio y liderarlo y mejorarlo y motorizarlo y hacerlo creíble y legítimo o colocarse en una especie de trinchera de la calle para defender privilegios que tampoco son de ellos. Por ejemplo, en el tema laboral son de los abogados laboralistas, no son de los sindicalistas ni de los trabajadores. No, eso en cuanto a las leyes laborales, pero por ejemplo, como en este caso específicamente se negoció previo, porque ahí está la parte donde mi ley aprende y negocia, la parte que tenía que ver con la plata para los sindicatos se negoció a tal punto que se sacó de la ley, con lo cual no es que esta vez vamos al paro para defender la mía, porque la de ellos ya está dentro, la de ellos ya se la negoció mi ley y se las dio para sacar la ley. Acto seguido, sí hay temas muy concretos como es uno obviamente la restitución del impuesto a las ganancias para los laburantes, que esto es algo que mi ley claramente dijo blanco y ahora dice negro, viste que él tampoco se deja preguntar mucho, porque todos los periodistas que le preguntan son periodistas como más allegados a él, pero lo concreto digamos es que en este caso todo lo que tiene que ver con el rumrum social de la gente que no le alcanza, etcétera, que le sube hoy, subió el boleto del tren, por ejemplo, el subte pasó para dentro de unos días, pero va a aumentar también. ¿Vos no estás sintiendo que la gente está siendo bastante, bastante condescendiente con un montón de cosas de ajuste que, no sé, quizás a otro presidente no se le aguantaría? Yo no es que creo que sea condescendiente, los argentinos han aprendido que no se trata de tirar a los presidentes por la borda, cada vez que tiramos un presidente por la borda, el remedio fue siempre peor que la enfermedad, y estos años, estos días, hemos de alguna manera conmemorado la catástrofe que fue la caída de Isabelita, ayer, por ejemplo, un periodista presentó un libro muy valioso que se llama Isabel, sobre, precisamente, la caída de Isabelita, y tantas otras veces, o Frondizi, o Ilia, y todos los presidentes, si yo te pregunto, dame un presidente, le pregunto a alguien que no sea peronista, sectario, radical, sectario, dame tres presidentes admirables, vos me decís seguramente, y te digo Frondizi, te digo Alfonsín, y te digo Irigoyen, qué sé yo, bueno, ¿sabés qué? Todos salieron antes sin terminar su mandato, ¿te das cuenta? La Argentina ha aprendido lo que significa tirar a los presidentes por la borda. Se te notó el gorilaje ahí igual, te digo, ¿cómo? Se te notó el gorilaje, no me tiraste uno para el lado de... No, te estoy preguntando no peronista, porque el no peronista es el que quiere la constitución y que no quiere que no haya decisiones y que no haya sindicatos y que no haya diálogo y que no haya concertación, no, no, no es mi opinión. Y se la pregunta de alguien de esa gente que le gusta... De la gente que vota para ese lado, que vota más gorilas. Exacto. O que aplaude a los partidos militares, te das cuenta que menos mal, gobé los bandos, por ejemplo, hoy creo que es el... Bueno, todas estas conmemoraciones que tenemos de las épocas militares, los bandos son siempre iguales, está todo desordenado, hay una anarquía, no se puede legislar, el presidente es un arbitrario, es un loco, y ¿sabes qué? En la Argentina se aprendió que el remedio es siempre peor que las enfermedades. Entonces, la gente tiene... No es que tenga confianza, para nada, lo que tiene es realmente la capacidad de decir, vamos a ver cómo funciona el sistema, el sistema tiene que funcionar, porque la mitad de la gente vive en provincias, las provincias tienen superávit fiscal, tienen inversiones, funcionan, la mitad de ellas han cambiado sus élites políticas, se fue Zapag, se fue Rodríguez Sá, se fue Uñac, se han ido los del Chaco, te das cuenta, el sistema político funciona, tiene rotación, no está garantizado, queda todavía algún caso, por allí como puede ser el de Formosa, pero hay que ganarles a eso, no hay dictaduras en las provincias, en todas hay equilibrio fiscal, en todas hay inversiones, y hay litio, y hidrógeno verde, hidrógeno azul, y la revolución de la bioeconomía, y la minería, y la pesca, está funcionando el país. El problema está acá, digamos, el centralismo por tener. Es el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. Obviamente. Entonces, es eso, dice, bueno, nosotros vamos a solucionar esto de un día para otro, con un shock, y le vamos a hacer pagar esto a los jubilados, a los asalariados, y a las provincias que tienen plata. Entonces, le vamos a quitar la educación, bueno, entiendenme, 6% del presupuesto nacional es para educación, se ha ejecutado solo el 2% del presupuesto nacional de educación. No voy a ejecutar obras públicas, seguridad me voy a concentrar solo en Rosario, es decir, yo elijo una cantidad de cosas donde condeno al resto del país a la nada. Eso, muchísima gente lo siente como un agravio. Claro. No suficiente para tirar al presidente por la ventana. No ven corrupción, podrían verlo en algún momento, porque siempre que hay... Bueno, pero para que haya corrupción tiene que pasar unos meses más, porque si no, digamos, o sea, nadie va, digamos, no se le nota el meter la mano en la lata. El personalismo, el personalismo genera entornos, y el entorno genera siempre corrupción. Sí, obvio. Una ley universal desde Roma hasta hoy. No, obviamente, y vos fíjate cómo le contaron las costillas este fin de semana a Karina Milley, la Secretaría de la Presidencia, con una investigación bastante interesante de la nación. Por eso, y también le pasó lo mismo a Macri. Obvio. La verdad, la verdad, la verdad, las cosas que los personalismos generan en torno, los entornos son siempre corruptos en política, pero no es una cosa de la Argentina, es una cosa que es la esencia de la política. Las oligarquías son corruptas siempre. Queda clarísimo. Enrique, viendo el panorama para el año que viene, es demasiado pronto para hablar de cómo puede venir la mano, ¿no? Pero, digo yo... No, no, ya ha empezado la campaña muy intensa en todas las provincias, se están armando nuevos partidos, se están deshaciendo coaliciones, hay que ir partido provincia por provincia, a mí me parece que hay serios problemas en el peronismo y en el radicalismo, problemas que son obvios, hay ocho peronismos, cinco radicalismos, muy difícil de generar liderazgos nuevos, esos liderazgos no serán hacia atrás, serán hacia adelante. Yo lo veía con más problemas al PRO, que no sabemos, digamos, en dónde está. Bueno, el PRO no es un partido nacional, el PRO es una exitosa experiencia de la capital que gracias a la posta del radicalismo logró convertirse en una fuerza nacional. Exacto, pero va a tener problemas el PRO hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, yo no sé cómo van a votar, digamos. Son problemas de los partidos, entonces vamos a decir, vendrán coaliciones, bueno, ¿y cómo son esas coaliciones? ¿En nombre de qué? ¿Se va a polarizar el país? ¿No se va a polarizar? Yo no creo que haya incertidumbres totales, hay procesos complejos, todo funcionando, no hay nada que se esté parando, no hay ningún lugar de la vida política argentina que esté paralizado, salvo las casas de gobierno, hasta que vuelva mi ley. Queda clarísimo. Enrique, muchísimas, muchísimas gracias, hasta la próxima. Ahí estaba Enrique, gracias. Enrique Zuleta Puseiro, analista político, esta mañana, este mediodía, perdón, empezamos con él. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy Pasos en Radio 10. Lisandro Aristimunio presenta El rostro de los acantilados, su nuevo álbum. Sábado, primero de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal